¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Mass Effect Andromeda. Vamos a continuar nuestra historia que apenas está comenzando. Qué belleza. Parece Saturno. Ok, habíamos quedado aquí. Habíamos venido en tren, creo. Vale, me tengo que poner el casco. Yo quería investigar un poco. Dispensador de agua. Vamos a ver un poquito de agua. Ok, aquí debe estar el casco. Manual del campo del equipo pionero. Instrucciones como miembro del equipo pionero juega un papel vital. El esfuerzo de la iniciativa Andromeda por consolidar una cabeza de puente en la nueva galaxia. El equipo afronta muchos retos. La verificación de mundos paradisíacos. El reconocimiento y la cartografía de territorios desconocidos. El análisis científico y descubrimiento de nuevos fenómenos. Posibles primeros contactos con alienígenas. Seguramente pasará. El establecimiento de relaciones diplomáticas con los habitantes del lugar. Y el apoyo en general a los puestos de nuestros asentamientos. Y el casco debe estar entonces allí. Es esto. Taquilla de... Ah, esta es la taquilla de mi hermano. ¿Y esta? ¿No lo puedo abrir? O sea, me sale como para abrirlos y no puedo abrirla. ¿No? ¿Hablar? Hola. Greer. ¿No te ha dicho nada sobre lo que está pasando? Aterrizar en 30 minutos. Fue lo que dijo, ¿no? Ok. Ok, vamos a buscar el casco. Ah, este es el casco. Casco de la iniciativa. He abierto el armario. ¿Y el casco? Que tengo la pistola. Ok, tengo la pistola y el casco. Examinar. Protocolo de primer contacto. Si un miembro del equipo pionero encuentra vida alienígena inteligente, es fundamental que se cumplan estrictamente los protocolos de primer contacto. Entre los ideales más elevados de la iniciativa de Andrómeda están la paz y la cooperación. Solo se permite tomar medidas agresivas contra los alienígenas si queda claramente demostrado que tienen intenciones hostiles y que los miembros del equipo pionero están en peligro, evidente sufrir heridas o morir. O sea, no podemos tocarles. Hola, ¿quién eres? Sí, soy yo. No te creas los rumores. No sé qué es. No sé qué es. Ok, entonces. Solo pretendía que no escuché que te tomaste la pistola. Más rumores. Quizás, pero... Creo que al final del día, la equipo de Pathfinder responde a la Pathfinder. Además, tu padre es el N7 aquí. Él tiene el mejor objetivo. Vale. Voy a ir a donde él va. Vale. ¿Y esto qué es? Una roca. La roca de la buena suerte. Bueno, vamos. ¿Y mi casco? A ver. Con el tabulador veo esto. Ah, enfundar, decía. Enfundar con la V. Ok, sí, sí, sí. Enfundar con la V. Vale, vamos. Señores, empieza la aventura, creo. Vamos a ver. De Oriana debemos de dirigir ya hacia el planeta. Ajá. Uy, qué guapo está la cinemática esta. Los gráficos están bellísimos. Doctor Carlyle, con todo lo que está pasando, creo que el Ark necesita más de lo que nosotros. Pathfinder quiere un médico en la mano. Y si eso está en casa ahí, estoy feliz de golpear la puerta. Yo digo lo mismo. Es lo que esperamos, es que será uno para los libros de la historia. ¿Tienes un cita, listo? ¿Una pequeña pasión? Estoy seguro que tu papá va a manejar esa honra. No, no, no. Vale, team, mutamos. Nos dejamos en cinco. Sir, nos cortamos las armas como solicitó. ¿Algo que deberíamos saber sobre esto? Parece prudente, según la situación. Nos vamos a perder un hombre con Scott en el lugar. Nunca le gustó madrugar O sea que no está la madre, se habrá ido al cielo y estamos en el cielo Encontrar la parte del mapa, y luego descubrir lo que está más allá Cuando la gente vuelve a ver esto, y lo harán, se recuerdan que no nos dejamos Que nos seguimos creciendo que nuestros primeros pasos falteros en Andromeda Somos el comienzo de todo lo que saben Solo tenemos una oportunidad de ser primero Así que, vamos a hacer historia Ok, vamos a hacer historia Ey, eso se realició nada Si, si Bueno, vamos a ver que nos espera ¿Qué? ¿Qué? Si nos ha detenido, ¿eh? Si nos ha detenido, ¿eh? Mira, si nos detuvo Mira, si nos detuvo Ryder No teníamos la oportunidad de reunirnos en el Milky Way El nombre es Liam Costa Seguridad y especialista de seguridad Buen conocerte, Liam Es difícil de creer que finalmente estamos haciendo esto Surebeat está leyendo las brochures Comenzamos nuestra aceleración Planeta está cerca Cuidado Cuidado, hombre, de verdad, va muy rápido ¿Y estamos de pie? Deberíamos estar sentados, ¿no? Aquí vamos La guía de avión se acercó Se va a pasar Los controles están luchando Oh, oh Oh Ok, hemos pasado Oh, oh Hay como piedras flotando Ah, sí, mira En el aire Ingeniería avanzada Ingeniería avanzada Ingeniería avanzada Ingeniería avanzada Ingeniería avanzada Oh 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 Oh, oh no El cogen de la mano Dame la mano Dame la mano Dame la mano Dame la mano Oh, no Oh Oh, todos nos vamos Oh De la aceleración De la aceleración De la aceleración ¿Y paracaídas? Tu jet jet está funcionando mal ¿Velocidad terminal? ¡Velocidad terminal!? ¿Velocidad terminal? ¿Same? Dios mio Oh 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 Se me ha partido el casco Oh Oh Ok ¡Ah! Mira, ahora reparo Oh, dios, qué pasada de juego, ¿eh? Qué pasada de juego, de verdad, ey, qué es esto, mira la flora, es amarilla, uy, esa piedra, gigante, espero que estén vivos, mírase, a ver, hay supervivientes, no lo sabemos, no, sí, ok, es que esto no es, uy, bueno, vamos a ver, acompáñale, ¿dónde estás? ¿Cómo está tu entrenamiento de survival? He visto mis problemas de sheriff, nada malo, pero... Bueno, lo malo solo nos encontró, esas rocas están flotando. Terra incognita. Más de estas plantas parecen tentáculos, ¿sí? Ah, mira, aquí hay algo, que hay piezas de nuestra nave, a ver, que hay más cosas, a ver esto, Ah, con control, ey, con espacio salto, con control, con espacio salto, ok. Pero esto que es, a ver, aquí dice algo como control, ¿verdad? Mira, a ver, antes me acerqué y dijo algo de control. ¿Ves ahí? A ver, a ver. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. Enfunda, enfunda. Ah, bueno, nada. Luego lo veo, vamos a ver qué más hay. Ah, G. Espera, espera, espera. G. Escanear. Ok. Dato de investigación. Escanear tecnología y formas de videos desconocidas. No hay datos. De este sitio. Bueno. A ver qué más hay. En la roca no se puede investigar nada. Y aquí hay como unos hongos azules. Vale. Hey, mira esto. Forma de vida desconocida. Vamos por ese lado. Vente. Por si acaso. Uy, espero que haya alguien. Digo. ¿Qué podría causar todo esto? Sam dijo que es la energía oscura, pero eso está en espacio. Encuentra el resto del equipo. Esa es nuestra misión ahora. Pero el resto del equipo. A ver si está abajo. A ver, ¿dónde estamos? Nada, ¿no? Esto no sé lo que es. Uy. Uy, 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 uy. Es pintar. Ah, las rocas estas. Las rocas estas, mira, explotan. ¿Cómo que? Ah. Vente, 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 vente. Sí, 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 sí. Vamos. 70 metros, vente. ¿Y qué es esto? Otra pieza, ¿no? Uh, 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 uh. ¿Y esto? Cálula de combustible. Uh, 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 caigo. Venga, vamos. Corre, corre, corre. ¿Y esto? Eh, 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 eh. Ey, 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 ey. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y esto para qué me sirve? Para agarrar municiones o algo. ¿Es aquí la? ¿Saltar sobre la cobertura? Claro, en realidad, si llegas a un planeta nuevo, llegarás a algo así, más o menos, ¿no? No será plano todo. Me refiero a las piedras. No, 23 metros. Estamos lejos, ¿no? Bien, vamos. Vamos. Oh, sí, ya. Con estos champiñones. Oh, 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 oh. Me caigo. Con estos champiñones gigantes. A ver. Ah, por ahí será. Vamos. Bien. Uh, casi. A ver. Vamos a ver. Lo bueno es que la carga, una vez que te equivocas, no es lenta como en otros juegos. Bien, sube. A ver, sube. A ver, sube. Bien. Ok. Vamos. Bien. ¿Es ágil la tía? ¿Dónde está el amigo? Aquí viene. ¿Qué demonios es esto? Es como mucha energía, ¿no? Eh, problemas. Ya. Ay, a ver si conseguimos a nuestra tripulación. Al menos una persona más. Ey, cuidado. Ey. Así que hay alienígenas armados. Uy, hay uno de los nuestros herido. ¡Oh, mierda! ¿Qué fue el primer protocolo de contacto de nuevo? No deudable fuerza, sin que se fue tirado. Sí. No dijo nadie en el campo nunca. ¿Cómo lo hacemos? Sigamos el protocolo. Sí. Nos pueden detener. Mantengamos la carga en el fuego, si hay que hacerlo. Ah, me voy a entregar. ¡No hay a Shuri! Me han dicho. ¡No podemos entender a ti! ¡No estamos aquí para luchar! ¡No hay a Shuri! ¡No hay a Shuri! ¡K gebe! ¡Desconocido! Ey, ey, ey. Ey, 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 ey. Ey, ey, ey! Ey, 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 ey. Naya Churi, toma Naya Churi Toma tú también Naya Churi Matamos a los dos Me falta un poco de puntería Pero Estás bien Sí, sí, sí Siento haber dudado, claro Aquí no solo somos los alienígenas, ¿verdad? Es una nueva galaxia Creo que es demasiado Deberían jugar con las reglas de milky way Ellos rompieron las reglas en cualquier galaxia Pero ¿por qué irnos después de eso? Lo único que sé por supuesto Los Echons se golpearon tan difícil como nosotros ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Se han ido Ah, o sea que están vivos No, no, no Hay que repararte, ¿no? Sí Solo encuentran que nos salga de aquí Y tomé un poco más de ellos mientras estás Adjetivo opcional Un icono de saltar Adjetivo opcional Con información o recompensa adicional Vamos a ver Este por ejemplo ¿Y cómo lo obtengo? ¿Cero? ¿Y qué hago para obtenerlo? Objetivo opcional Objetivo opcional Espera ¿Cómo hago para...? ¿Cómo hago para...? Abre 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 Recoger todo Confesador Y municiones Es decir, recoger todo Esa es la fuerza de paz ¿Y el tío este? ¿Qué se puede hacer? Escanear Escanear Ah, escanear, vale Desconocida, desconocida, desconocida Desconocida Esa es la base de DNA Y su armadura dice como algún tipo de bone Pero las genéticas están todas en la mapa Ah Espero que aquí hay municiones ¿Puede ser esto? ¿Municiones? ¿Dónde se han ido? ¿Dónde se han ido? Pero dime a si ¿Dónde se han ido? Espera Nosotros veníamos de aquí A ver Ah, no Mira, mira esto No No Desgraciado ¿Cómo me? ¿Cómo me agacho? Bien, uno menos Bien, uno menos Esa es la última de ellos Ok, ¿y cómo lanzan las granadas? Oh ¿Qué es esto? Escanear Recoger Había un compi por aquí, ¿no? Es este ¿Lo mataron? No No Ah Problema, vamos a tener muchos problemas con la gente de aquí Bueno, la gente, los alienígenas de aquí Aquí, la rueda de armas. Vamos a ver qué tal es esta arma. ¿A dónde es para mirar? ¿Dónde él diga? Vale, pues nos falta uno más. ¿Y esta luz? Sí, sí, sí. A ver, vamos a inspeccionar un poco. A ver si podemos entrar aquí. ¿Qué es esto? Material conocido, no sé qué es sin conexión con Sam. Si no tenemos conexión con Sam, ¿de qué sirve que hagamos un escaneo? He visto artefactos proténeos en mi tiempo, pero nada más como esto. Es al menos tres o cuatro años. El arco salió 600 años, ¿verdad? Sí, nuestros escaneos largas han demostrado esto. Estas estructuras, esa torre. Probablemente nada de eso estaba aquí cuando salimos el camino. Bueno, por aquí no podemos hacer nada, porque ahí no podemos entrar. Oh, compañero. ¿Dónde están esos cadáveres? ¿Desaparecieron? A ver. Mira, aquí dice algo, y es con Control-Left. Ah, para subirte, ok. Lo raro es que no fuera yo subirme. A ver. No, mira, aquí me puedo subir. Pero no más. Eh, cuidado. Cuidado, cuidado. Vale, vamos aquí. ¿A esto le puedo disparar? Pero por si acaso era una... Oh, no. ¿Qué es eso? ¿Y de dónde salió? Ok, está muerto. Lo que sea. ¿Cómo me agacho? Hey. ¿Dónde estás, compi? No me habrás dejado. ¿Mi compañero? Algo como que me escaneó. ¿Mi compi? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver. Ok. ¿Y dónde está mi compañero? ¿Vienes o no vienes? ¿Con la M hay mapa? Sí. ¿Mi compi? Ah, tenemos que ir para allá. Vale, vamos. Mantén en el aire para flotar durante un bebé perdido de tiempo. Ah, ok. Creo que es la máquina. Puedes sentir la vibración. Ah, la escala de esto. ¿Dónde está? Dioses alienes. Ahí está mi compi. ¿No te vayas a caer? A ver. ¿Sube? Enfunda, anda. Porque si no... No nos vamos a poder mover bien. A ver. Espero que las otras flotas no caigan aquí. Vamos, sígueme. ¿Dónde? ¿Nos vieron? No debo tener muchas municiones. Vale. ¡Oh! ¿Cómo que no? ¿Me deje ayudar? Ok, uno menos. Ok, uno menos. ¿Cómo disparo yo la granada? Venga. Adiós. Poca munición. Espera, espera. ¿Dónde está el perro? Necesito munición. Claro que parte de nuestra nave. ¿Qué? Hay muchos sonidos. Que no los entiendo. Necesito munición. ¿Qué es esto? No sé. ¿Y esto? Parte de la cápsula. Claro, ellos vinieron a investigar. Imagínate que venga... ...algo aquí a la tierra. No tengo munición. Ah, es hacia acá. Venga. ¿Y esta parte de la nave? ¿Qué es esto? ¿Es food? No puede ser local. No está creando nada en este planeta. ¿Pero quizás lo traen desde el mundo del mundo? ¿Más de ellos en el clúster? No me encanta eso. No. Encuentra el resto del equipo pionero. Aquí hay municiones. Ok. A ver. Algo más por aquí. ¿Qué debamos conocer? Uh. Y luego falta la otra nave, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Más comida? No sé. No sé. Como armas o algo. Vamos. Vamos. Vamos a decir. Por arriba. O por abajo. O por en medio, mira. En teoría. En teoría. Esto es un... Por la izquierda. Mira. Por aquí. ¿Te parece bien? Un entorno seguro. Voy saltando hasta... Uh. Y esto como un puente. ¿Qué es eso? Sí. Radio static. Pero como un patrón. No sé si estos son cables. Bueno, en teoría. Vale, estamos... Ahí está. Aquí a la izquierda, ¿ves? Aquí arriba. Puede ser. No. No. Estoy viéndole ahora. Pero... Vamos. Otra vez. No me lo mates. No me lo mates. A ver si mi compañero... No. No. Me quedaba poca vida y no me di cuenta. Y me lo decía. ¿Alguien me puede resucitar? Bueno, poco a poco le voy cogiendo la... La manera de... Me apuntar y todo. Vale, venga. Vamos por aquí. Cogemos municiones. Y volvemos allí. Allá hay un... Hay una de la tripulación. Que hay que ayudar. Vamos. Raider. Hay una especie de cueva allí. ¿Esta cueva que lleva? Mapa. No. Después vamos a la cueva, ¿no? O ahora. Vamos a salvar al otro. Ven. Ven, 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 ven. Después regresamos a la cueva. Vente. Vente. Corre, corre, corre. Creo que esto no tiene... ...cansancio. Ah. Señal de radio. Ok, aquí. Veinte. Veinte, veinte, veinte. Vente. ¿Y mi compi? Ok, se está muerto. Me interesa que mi compi no esté muerto. Bien. Bien. Ah, está aquí. Ok, ok, ok. No sabemos, no sabemos, no sabemos. Pero ahora somos tres. Ahora sí podemos ir a la cueva. Ok. Ok. Ah, ¿te quedas? ¿Se queda? Bueno. Nosotros hemos cumplido con ayudarle. Y quiero ir a la cueva. Quiero ir a la cueva. Esta. Está. Pero ahí lo vamos a dejar. Señores, voy a dejar el gameplay hasta la entrada de la cueva. A ver si puedo grabar aquí. Sería ideal es grabar aquí. El minimapa no existe. Me ha caído el rayo encima. Veinte, veinte, veinte. Pues yo quiero saber si lo dejo hasta aquí. Entonces. Uy, mi compi. Si lo puedo dejar hasta aquí sería ideal. A ver. Yo creo que sí, ¿no? Bueno señores, lo voy a dejar hasta aquí. Dale like si te ha gustado. Coméntalo y compártelo para que otras personas puedan disfrutarlo. Yo voy a dejarlo así con una miniatura más o menos como esta. Y nos vemos en un próximo gameplay. Dale like y hasta la próxima. Chao, gente. Te.